La Feria de León te espera con toda la magia y diversión. Recuerda que para celebrar juntos la magia, debemos cumplir las siguientes medidas de salud. Usa tu cubrebocas en todo momento. Lava tus manos y usa tu gel antibacterial. Guarda tu sana distancia. Evita consumir alimentos mientras te desplaces. Respeta el control de aforos. Feria de León 2022, del 14 de enero al 9 de febrero. Celebremos juntos la magia. ¡Gracias!